Le trata de poner ahora, cuidado porque el gran minero llega, le viene con el paquete, va a hacer daño, mira a mí, ya, pom, pom para adentro, Dios, le tiene que poner otro Miner, le faltan 6 segundos a la partida para llevar tiempo de distra, no hay predict, le tira el espíritu de hielo pero no sé si va a ser suficiente, le pega al Miner, Miner, Miner Ariel, que vienen los dos de perder y el que pierda se va automáticamente a casa sin opciones de poder ganar, os prometo que es uno de los enfrentamientos y finales que más me han levantado de la silla, disfrutar hasta el final porque os prometo que no os va a defraudar y en los comentarios me ponéis que os ha parecido, disfrutar de esta partida y recordar que solo si te gusta este contenido y si te ha gustado, estoy convencido que sí, déjate un fuerte like, suscríbete y escribidme en los comentarios porque os leo y os contesto a todos vosotros Miguel querido, Adriel Eduardo, Samuel Basoto se van a enfrentar en un todo o nada, el que pierda a casa Vámonos, concentración de los muchachos El cañonero está baneado, mis niños A todos mis niños Colocando al gigante Muchas gracias Hay mucha gente que ha perdido mucho con Bandona el anterior, eh Miguel Vamos a ver esta Muy igualada también la predicción Entre Adriel y Samuel Basoto, pienso que es un partido bastante igualado, eh Otra vez el mazo de excavadora del diablo Y Adriel aquí que ya viene preparado Con el bowler, con el gigante, sabiendo que es un mazo que no tiene mucho DPS Comienza muy bien la partida el dominicano Con los casquitos de la suerte Que creo que antes no los llevaba, ¿no? Creo que no, ¿no? En realidad Para concentrarse un poquito más Bueno pues Ahora tienen que ver que los muchachos Un momento, vamos a ver quién se lo lleva Miguel, tú me has dicho que vas por Adriel Todo o nada, ¿no? Por Adriel, Miguel Adriel 100%, Raúl 100%, no le das ningún tipo de chance a Samuel Basoto Yo no estaría tan seguro, eh Yo lo veo bastante, bastante, bastante Le chitas bola de nieve Para acabar con el arquero y el bomber Y fíjate lo que tiene que hacer Basoto Gastar la excavadora en defensa Si gastas tu win condition en defensa Es porque tienes varios problemas encima Y siguen creando los problemas Con esas arqueras evolucionadas Que hay que eliminar con el fantasma Bueno pues Ahí es donde van a tener que ir Por el momento Concentración por parte de los muchachos Metiendo el vuelo desde la parte de atrás Matando, metiendo el gigante adelante Matando, le tira el tornado Lo quiere juntar todo Mira, se acaba de quedar sin arqueras en un momento Los bachos evolucionados haciendo la defensa Buenas flechas más bola de nieve Cuídalo, el Harris ahora Porque no los puede eliminar Viene la guardiana a quitarse de medio A unos cuantos El bull que quiere limpiar zona Que le pegue a la torre También sería importante Fíjate, rocazo a la torre Daño de salpicadura 731 Aparecen las arqueras Yo si fuese Adriel Metía presión Metía un poquito más En la torre del rival Le va a ir con todo El crack de Basoto Con la excavadora Con el caballero dorado Con el fantasma El bowler que fue buenísimo Tiene que sacrificar al gigante Ahora en la defensa Las arqueras que pegan Porque Basoto se ha terminado durmiendo Viene Adriel, Rebol Viene Adriel, Eduardo Ese arquero no ha tenido mucho sentido Le pone las arqueritas evolucionadas El arquero que va a pasar a mejor vida Muere el dragón esqueleto Va a morir también Su compañero de vida Gigante con lanzarrocas Por la otra Porque tenía al bowler Y a la arquera Para bloquear el paso De cualquier tanque De la excavadora Basoto la desesperada Activa la torre con el tornado El gigante que pega Bolita de nieve en defensa 1 a 0 Para Adriel Bueno pues 1 a 0 Para Adriel Eduardo El dominicano Que quiere seguir vivo Miguel Que quiere seguir Estando arriba Y vamos a ver Si lo consigue 1 a 0 En el marcador Vale Venga Vámonos a por la partida Venga Nos vamos a por la partida Ahí está De momento Todo listo Y todo preparado Vale Ahí está el bracket Arranca Adriel Eduardo Arranca Samuel Basoto Vámonos Después veremos El loser bracket Raúl Esto es el loser bracket Raúl Raúl creo que te has dormido ¿Sabes? Raúl Que te me duermes Mi niño Que te me duermes No hay elixir A ver como defiende Adriel Aquí Esqueletos Le tira el terremoto Le pone el tronco en defensa Pero no es suficiente Y el monta Que sigue pegando Sigue pegando Sigue pegando Quiere recuperar el daño Pero me parece que Le va a defender bastante bien Con esos guardias Solo conecta un rompenburo Torre de la derecha 982 Ha conseguido conectar Prácticamente Adriel En la del brasileño Mal comienzo Para el dominicano Va a tener difícil Remontar esto Bueno pues Complicado Que va a estar Me pregunto Si podría saludar Un streamer Que tiene pocos Si de esa que ha empezado Se llama minijug Don Beñat Que grande el tío Beñat De momento Metiendo gran minero Vamos a ver Adriel Eduardo Miguel Ha recibido mucho daño Porque tiene todas las mitas Que van a poner uno a uno O le ves con chance De poder remontar Esta partida Conforme la tienen Estaba bien difícil Además no tiene torres Tesla Que es lo que le permitiría Esquivar los terremotos Y que Basoto No los utilice constantemente Para hacerle daño También a su torre O sea que Prácticamente imposible Esta situación de partida Ha llegado Los rompamuros Evo A ver que puede hacer ahora Con el gran minero Y los Larrys Evolucionados por la derecha Binerito para tratar de robar Ese minero Creo que era un poquito antes Para que Larry No recibiese el impacto De la torre Y haber podido Seguir spameando Le trata de poner ahora Cuidado porque el gran minero Llega Le viene con el paquete Va a hacer daño Mira a mí Ya Pon Pon Para adentro Dios Escúchame Espérate Miguel Porque te la está remontando El dominicano De momento Viene con el monta Cuidado que eso te puede pegar Termina pegando Adriel De mi corazón No te me duermas Está jugando bien Vasoto Lo que hace Gran minero Lágicamente Miguel Entiendo que la ganará Vasoto ¿No? Miguel No debería de perderla Pero cuidado Porque llega el miner Con el poison Los rompemuros Que tienen que recibir El paquete real Porque no se fiaba Le pone tu terremoto arriba Adriel te queda una Adriel te queda una Llega el veneno Le tiene que poner otro miner Le faltan 6 segundos A la partida Para llevar a tiempo de distra No hay predict Le tira el espíritu de hielo Pero no sé si va a ser suficiente Le pega al miner 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 Terremoto arriba Terremoto Terremoto No No Estaba cayendo No me lo puedo creer Apagó la cámara Se ha quedado Como si nada Adriel Dios de mi vida Estaba cayendo El terremoto Miguel Por Dios Oye Clean Que esto sí que creo Me lo puedes poner Replay de ese final Clean Sé que tú me lo pones Papi Espérate El victory Miguel Quiero ver esa 4 de daño Que hace el terremoto Por impacto Y estaba a 50 Dios de mi vida De mi corazón Eeeh Ese final Miguel Me puedes explicar Que ocurrió Se le ha Fue todo